En aquel ambiente en que yo me encontraba fechado, nada pensaba en el futuro. Antes yo no te podía ver a los ojos, yo no podía hablar y no podía expresarme. Las violaciones, los maltratos. Tanta angustia, dolor y todo lo que pasa en mi vida. Sentía que ya no tenía fuerza. Ya no quiero seguir. Entonces ahí conversei con las colegas, conversei, vi un mundo, un otro mundo. Somos nosotras a través del conocimiento que pues vamos empoderándonos y vamos haciendo valer nuestros derechos. Que ya se están dando cuenta pues que valemos mucho. Todos nosotros los seres humanos tenemos la misma capacidad. El empoderamiento parte de nosotras mismas. Ahora siento-me muy, muy abierta, muy libre. Ahora soy una persona diferente. Antes de ver que me guste. Me guste. Me guste. Me guste. Me guste. Me guste. Gracias. Me guste. Ya no esperábamos más un horizonte tan abierto como este. Gracias por ver el video